Feliz cumpleaños 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 Esos tus anguitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esos tus anguitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Sandra Que siga la cumbia para bailar con Sandra Eso, y ahí, así, ahí, ahí, gózalo, gózalo, gózalo La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, cinturita, cinturita Eh, 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 ahí, ahí, y seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando Que viene esta chelera Tan bonita Oye mi amor Oye cariñito Y las manitas arriba Y las manitas arriba Eh, eh, eh Gózalo, gózalo, gózalo Otra cosa Música Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Ay, nunca, pero nunca Me abandones, cariño Y seguimos bailando Seguimos gozando Hoy en el uno básico Nuestra amiga Santrita Quince añitos Quince añitos Cumple el día de hoy Ay, ay Y la vueltita Y la vueltita Otra vueltita Otra vueltita Eso Eso Ay, ay, ay Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, lloro, lloro, lloro Por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Ay, nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariño Eso Así, mi amor Pa' que lo bailes y lo goces Toda la noche Ay, 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 ay Mi amor Gracias.